Bienvenidos a un nuevo documental. En este video vamos a ver la historia del anime en México. Te invito a este pequeño viaje que abarca casi 70 años de historia. Pero antes de empezar, primero debemos entender la historia del anime, cómo comenzó. El anime surgió en Japón por la influencia de animaciones estadounidenses como Walt Disney. Al inicio, el estilo del anime era una influencia de las animaciones de Estados Unidos, pero posteriormente tomarían su propia esencia. Como dato, tenemos que el primer anime se remonta a 1917, producido por Junichi Kouichi, y tiene una duración de 4 minutos. La historia nos cuenta cómo un samurái compra una espada sin filo. Y ahora vamos con la historia del anime en México. La historia otaku en México se remonta a la lejana década de los años 60's. Astro Boy de Osamu Tezuka fue el primer anime que se transmitió en México por el canal 5 en el año 1964. La historia contaría las aventuras de un niño robot y tendría buena aceptación en el público mexicano. Astro Boy abriría la historia del anime en México para que después llegaran más series al país. Así que nombraremos a Astro Boy como el primer pilar del anime en México. Después de la buena aceptación de Astro Boy, se estrenaría en México de 1970 a 1980 varios animes que se convertirían en clásicos. Por ejemplo, Candy Candy, Meteoro, Heidi y Remy. Estas series se transmitirían en diferentes canales televisivos. Todas dejarían un gran impacto en el televidente. Pero de las mencionadas anteriormente, es muy probable que Candy Candy fue la que más dejó huella en ese entonces. Antes de continuar tengo que hacer una pausa con uno de los animes que más tristeza me generó y sin duda uno de mis favoritos. Y me refiero a Remy, que nos cuenta la historia de un niño que vive humildemente con su mamá. Remy es vendido como un objeto por su papá adoptivo y así empezarían muchas aventuras como muchas desventuras. Fue tan triste la historia de este anime que en México cuando alguien se siente triste, se dice que se le salió una lágrima de Remy, haciendo alusión a este gran clásico. Y es que en verdad este anime tiene varias escenas que nos hicieron un nudo en la garganta, como la muerte del señor vitalis, o la muerte de corazón alegre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya llegó. ¡Mamá! Mi rey, mi querido. ¡Mamá! También es importante mencionar a otros animes que, aunque no tuvieron tanta popularidad, también contribuyeron a esta grandiosa historia. Por ejemplo, Sandivel, que nos cuenta la historia de una chica que desea ser periodista y buscará pistas para intentar encontrar a su madre. Por cierto, Sandivel tiene un opening muy pegajoso. Kimba, el león blanco. Kimba ha perdido a sus padres y un león tirano ha tomado el puesto de rey que correspondía a su padre. Kimba tendrá que enfrentar al rey tirano y a sus secuaces. Sigamos con esta etapa donde llegaron muchos animes geniales y no podríamos continuar sin mencionar una serie icónica como Capitán Harlock o El Pirata Espacial como también se le conoció. Este anime tengo que confesar que para mí, en un inicio, fue muy extraño, ya que cuando lo vi era muy pequeño y aunque la temática no era meramente para un público infantil o de edades muy pequeñas, el anime era tan genial que de alguna forma me atraía su filosofía, aunque no la entendiera por completo. Era una serie con mucha nostalgia, muy filosófica, que nos cuenta la historia de un capitán que se revela contra el gobierno de la tierra y la apatía que tiene la humanidad. podíamos sentir la nostalgia de un personaje que tenía ideales muy muy altos, por eso me fascinaba este anime en ese tiempo. Con él con fervor proteger así nuestra libertad en la tierra o en el mar o en el cielo azul. Con mi nave espacial lucharé yo en busca de paz. Y si estás sola, no tengas miedo, no te rindas, sé valiente, tu alma es la verdad. Hola, hola, San Miguel, juega, ríe, canta, vuela siempre en libertad. Hola. Ahora que ya hemos entrado a los terrenos de los años 80's, a los años 90's, para mí es importante mencionar un anime sumamente interesante del género que hoy se conoce como Maho Shoho. Y este término se refiere a este tipo de anime donde encuentras a las protagonistas como chicas mágicas, chicas con poderes sobrenaturales. Se podría decir que el anime del que te voy a hablar a continuación sería la madre de estos animes como Sailor Moon, Sakura Car Captor, las guerreras mágicas, entre otros. Es de los primeros animes que recuerdo en donde podemos ver a una niña transformándose en otro personaje. Me refiero a la pequeña Gigi. Me parece un anime muy divertido y que ha sido olvidado por las nuevas generaciones, pero ha envejecido muy bien. La historia nos cuenta que una princesa de otro planeta viaja a la Tierra para ayudar a cumplir los deseos de las personas y de esta forma ayudará a su planeta a no desaparecer. La matemática, dame tu vez, una reportera de televisión quiero ser. Por esa época a la que yo llamaría la primer época dorada del anime, me refiero de los años ochentas a los años noventas, para mí sería la época dorada del anime, también pudiamos encontrar otras series como La Fuerza G, La Princesa Caballero, La Princesa de los Mil Años que se transmitiría aproximadamente a inicios de los años ochentas y la cual tiene un opening místico y misterioso en español latino. Eres la leyenda de la eterna juventud, rayo de luz, mi fantasía vuela sin temor, ven a mí, que por mil años te amaré. Cinco jóvenes campeones, Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Haz corazón noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Y antes de continuar, creo que estoy olvidando una historia que también me parece muy interesante y me refiero a La Princesa Caballero. Esta historia nos cuenta las aventuras de una princesa que debe ser criada como un niño para cumplir con la voluntad de su comunidad. Esta historia se transmitiría en México en 1975 por primera vez, pero tendría muchas retransmisiones en los años ochentas y también en los años noventas. Ahora llegamos a uno de los pioneros del género mecha. Este género se refiere a la temática de un anime acerca de robots gigantes. Me refiero a Voltron, que nos contaba la historia de cinco héroes que se reunirían para formar un robot gigante, cada uno a bordo de sus cinco leones robot. Se podría indicar que son precursores de series como Power Rangers. Este anime icónico se transmitiría en 1985 por Canal 5 y también por otras cadenas televisivas. Antes de entrar en la era diamante del anime como yo conozco a los años noventas o como yo le llamo, tenemos que hacer una parada en la época dorada del anime de los años ochentas a los noventas. En esos tiempos llegaría a México el anime que hoy conocemos como el padre de todos los robots. Me refiero a Mazinger Z. Una increíble obra que nos cuenta cómo Kogit Kabuto debe pilotear un robot gigante creado por su abuelo para defender a la humanidad y de esta forma combatir las ambiciones del Dr. Hell. Un malvado doctor que construye robots gigantes con la intención de conquistar la Tierra. Mazinger es una obra maestra y fue el primer anime que me impactó cuando tuve la primera oportunidad de verlo. El anime llegó por Cuba y fue doblado en Cuba, pero fue tan increíble su éxito que se tuvo que redoblar para satisfacer al público mexicano y aquí se podría decir que fue el primer anime que generó un merchandising impactante nunca antes visto hasta ese tiempo. Por aquella época todo mundo quería tener figuras coleccionables de Mazinger, loncheras, calcomanías, cuentos, álbumes, cuadernos, estampas y todo lo que fuera relacionado con este robot y su imagen y sin duda también parte del éxito además de su hermosa y grandiosa historia fue su increíble opening y ending, un anime que estaba acompañado por una nada despreciable banda sonora. Mazinger fue emitido el 31 de marzo de 1986 y sería transmitido por Canal 5 Posteriormente tendría muchas retransmisiones y Mazinger Z lo conozco como el segundo pilar del anime en México ¡Mazinger listo! ¡Mazinger! ¡Hola! En 1988 se transmitiría Las aventuras de Tom Sawyer por Canal 5 y otras cadenas televisivas La historia nos contaría cómo un chico es creado por su tía al morir su padre Tom tendría muchas aventuras como escaparse de la escuela, amoríos juveniles, etc. En una de sus aventuras encontrará una gran cantidad de oro Este anime es la adaptación de una novela estadounidense Antes de continuar tenemos que hacer referencia a otro anime que es una adaptación de otra novela Me refiero al Mago de Oz Sin duda este anime con su pegajoso opening Alegraría mis tardes y me llevaría a conocer esta particular y hermosa historia de El Mago de Oz Veríamos por las tardes a Dorita, a Toto, el hombre de hojalata y compañía Que irían en busca del Mago de Oz para que les cumpliera sus deseos Este anime se estrenó en México en el ya lejano año de 1989 Tuvo muchas retransmisiones durante todo este tiempo Y lo recuerdo con mucho gusto y sobre todo por ese opening Era muy alegre Hemos llegado a lo que llamaría la era diamante del anime en México En esta época sin duda el impulso que tendría el anime sería irreversible Pero antes de ver los animes de esta época en México Recordemos un poco de la historia de la televisión mexicana Es importante recapitularla para comprender Cómo se formó un impulso tan importante para esta industria del anime En 1993 la cadena televisiva del gobierno llamada Inmevisión Que era propietaria de los canales 7 y 13 Se convertiría en parte de la iniciativa privada Y así empezaría una competencia por el rating Y por acaparar la atención de los televidentes En esos tiempos el canal 5 era el dominante En lo que se refería principalmente a contenido para niños Entonces el nuevo canal 7 y 13 Empezaban su nueva aventura ya como iniciativa privada Buscaban estrategias para empezar a generar su propia audiencia Y fue así que para el sector infantil El canal 7 y el canal 13 Optaron por traer de nuevo a algunos animes Que habían tenido éxito en el pasado Por aquellas épocas en el canal 5 Dominaban caricaturas como Los Pitufos Aventureros del Aire Animaniacs Chip y Dale Los Picapiedras Batman Entre otras series Canal 13 Evaluó cómo hacer competencia a el canal 5 Y fue así que creó un programa que marcaría a la generación infantil de esa época Me refiero a Caritele Un programa enfocado a los niños Con una conductora muy carismática llamada Adriana de Castro Y con su mítico carisaurio que era una botarga de un dinosaurio La botarga era carismática y sería inolvidable para los niños de esos tiempos Y fue así que en este programa empezaríamos a ver animes de la antigua época Y de la nueva época Para ese entonces veríamos animes como Massinger Z Candy Candy La princesa caballero Y empezaríamos a ver animes que marcarían a una generación Como las aventuras de Fly Las guerreras mágicas Y qué se puede decir de las aventuras de Fly en particular Nos traía la historia de un niño valiente y espadachín Que se enfrentaría a increíbles enemigos Por ese entonces no sabíamos que Akira Toriyama Diseñó varios de los personajes de las aventuras de Fly Eran tan increíbles que muchos fans de la vieja escuela Seguimos añorando personajes como Junkel Pop El maestro Aban O Cocodrine Y también por esos tiempos Las guerreras mágicas nos transportarían A un mundo mágico Tres hermosas jóvenes tendrían que enfrentar al malvado Sagato Caritele se hizo tan famoso Que aquel programa que se transmitía algunas horas entre semana También se empezó a transmitir los fines de semana Pero lo mejor estaba por suceder La leyenda cuenta que un productor de televisión Asociado a Canal 13 Después de las Olimpiadas de Seúl 1988 Hizo una escala en Tokio Y ahí Vio un programa de televisión Que marcaría la industria del anime en México Y sobre todo Marcaría a toda una generación Ese programa Era nada más y nada menos Que Saint Seiya O como lo conocíamos en México Los Caballeros del Zodiaco Programa que sería el favorito de los niños de aquella época Y que daría a Canal 13 Uno de los éxitos más increíbles Caballeros del Zodiaco Tendría un éxito espectacular Por aproximadamente 5 años Los guardianes del universo Al triunfar el mar Sin dudarlo salen Acompañer por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Y es aquí Cuando la nostalgia Llega a mi ser Al recordar El primer opening Que conoceríamos De los Caballeros del Zodiaco Y así fue Como conocimos A Caballeros del Zodiaco Con ese opening Versión de España Por aquella época No conocíamos todavía El mítico Pegasus Fantasy En vez de Pegasus Fantasy Conoceríamos La canción De los errores Como algunos Entendíamos Esa frase de la canción Sería el himno De toda una generación Entonces Caballeros del Zodiaco Se convertiría En el siguiente pilar Del anime Y diría yo En el pilar principal De la historia Del anime En México El anime Se convertiría En todo un éxito En México Gracias a Caballeros del Zodiaco Sería Un antes Y un después A partir De su llegada Haría ver Esta industria Como un verdadero Negocio La historia Del merchandising De Caballeros del Zodiaco Fue Impresionante Algo nunca Antes visto Por primera vez Veíamos La tendencia De figuras Coleccionables Vasos Calcomonías Mochilas Estampas Álbumes Coleccionables Tazos que salían En las frituras Las famosas Packetelas Que salían En galletas Con Caballeros del Zodiaco Veríamos Cosas Sin precedentes Si el merchandising De Massinger Z Ya había sido Impresionante El de Caballeros del Zodiaco Era algo Aún más Asombroso Sobre todo Porque la serie No sólo cautivó A los niños Sino a muchos Adultos De esa época Principalmente A los que tenían 30 años Y uno que otro Fan de 40 años O más Sería La primera vez Que veríamos Algo histórico Para el anime En México Y sería El hecho De ver Una película De anime Proyectada En varias salas De cine Una misión Con los Caballeros Del Zodiaco Algo nunca Antes visto Tú tienes Que estar ahí Tus héroes Favoritos Ahora en el cine Los Caballeros Del Zodiaco Contraatacan La película Búscala En tu cine Favorito Ellos cuentan Con tu apoyo Caballeros Bácatela Los paquetines Gameza Te dan el poder De coleccionar A Pegaso André Le da Cisne Dragón Y Fénix Con paquetines Gameza Tenemos el poder Porque viene gratis En los paquetines Con tira Juguetes Bandai Presenta Los Caballeros Del Zodiaco Virgo Son los guardianes Del universo Pisi Tienen armadura De metal Libra Son los superhéroes El éxito Fue tan brutal Que uno de los recuerdos Que más atesoro Por esa época Fue la promoción De la película De la leyenda De la juventud Escarlata O mejor dicho La película De los caballeros Del Zodiaco Contraatacan Como la conocimos En México Sería la primera vez Que veríamos Maratones De una caricatura En TV Horas y horas De repetición De sus capítulos Y siempre Con mucho Mucho rating Después de los caballeros Del Zodiaco Canal 13 Seguía Apuntándose Éxitos Y tomando La delantera A sus competidores Quería afianzar Su ventaja Ya tenía Un éxito Como caballeros Del Zodiaco Principalmente Enfocado A los hombres Sin embargo Encontrarían Otra serie Que sería Un boom Para el género Femenino Me refiero A Sailor Moon Esta particular Serie Contaría La historia De Serena Tsukino Quien sería Elegida Para ser Una Sailor Scout Y combatir Al mal Como Sailor Moon Y poco a poco Se iría Encontrando Con otras Sailor Scout Sailor Moon Tuvo un éxito También exponencial Tal vez No al nivel De caballeros Del Zodiaco Pero atrajo Al público Femenino Y de esta forma El canal 7 Y el canal 13 Eran los líderes En el entretenimiento Infantil En nuestro querido México En esa época ¿De qué estás hablando? ¿En dónde estás Oxido más? Dímelo ahora mismo Aquí estoy Increíble Canal 7 Y Canal 13 Trajeron Otros animes Que tal vez No fueron Tan exitosos Pero que para Muchos fans De ese tiempo Agradecimos Ese esfuerzo Porque fue así Que pudimos Ver Beta X Otra obra De Masami Kurumada Creador De los caballeros Del Zodiaco Cómo olvidar A Senki Aunque un poco Repetitiva La serie Era agradable También vimos También vimos Los Sligers O los Justicieros Como también Se les conoce Y sobre todo Por aquellos tiempos Recuerdo con mucho Afecto A Slam Dunk Que nos contaba Las aventuras De Hanamichi Sakuraji Un joven rebelde Algo rudimentario Pero con un potencial Increíble Para ser Una gran Superestrella Del basquetbol Slam Dunk Nos contó Una historia De superación Y junto con Remy Puedo decir Que son los animes Que me han sacado Algunas lágrimas Otro gran éxito Que nos regaló El canal 7 Y el canal 13 Fue la visión De Skauflón Una historia Del género Mecha Combinada Con romance Y tecnología Que hoy Sigue siendo De mis animes Preferidos Por los muchos Géneros del anime Que introduce En su historia ¿Me encuentras bien? Es él Es el mismo Chico Con el que Siempre estoy soñando Oye no No somos gente Del mundo Demoníaco Jitomi ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Yo soy Van de Fanelia ¿Qué es este lugar? ¿Eh? Valiente Fly Nadie Te vencerá De acuerdo a la leyenda Tres chicas Cambiarán Nuestro destino Las guerreras Págicas Ellas lucharán Es tiempo Es tiempo de crecer Es la edad Que nos invita A ganar A vencer La emoción Es la fuerza De vivir La maquinaria La tecnología Las herramientas De la evolución Computadoras Calculadoras Cada invento Nos acerca La destrucción Como verán Canal 13 Y Canal 7 Empezaban a dominar La audiencia Que antes dominaba El Canal 5 Y lógicamente Canal 5 No se quería Quedar atrás Así que Canal 5 Hizo varios intentos Por volver a ser El número 1 En entretenimiento Para niños Pero estos Intentos No pudieron Contra un éxito Tan fuerte Como los caballeros Del Zodiaco Para esos tiempos Un gran éxito Que tenía El Canal 5 Eran los supercampeones La increíble Historia De Oliver Atton También marcó A gran parte Del fandom De la vieja escuela Pero no era suficiente Para Canal 5 Y fue así Que en 1995 Canal 5 Haría su primer Movimiento Fructífero Transmitiendo A Dragon Ball La historia De Goku Cuando era niño Logró acaparar A una gran audiencia Y aunque Goku pequeño No pudo Por completo Con el éxito Tan fuerte De los caballeros Del Zodiaco Podríamos decir Que fue el primer Gran movimiento De Canal 5 Ya que tuvo Muy buena Aceptación Después Canal 5 Hace una segunda Jugada Muy buena En 1998 Trayendo Una serie Revolucionaria Para ese entonces Debido A la temática Me refiero A Ranma Y Medio Que se convertiría En un clásico Para la vieja escuela Una historia Que contaba Cómo un chico Se convertía En mujer Al ser mojado Con agua fría Esta serie Nos traería Horas y horas De humor Y carcajadas Parecía Que era hora De que Canal 5 Tomara la delantera Después de varios años A la sombra De caballeros Del Zodiaco Tengo que tirar Ahora ¡Increíble! Tom y Oliver Están rematando Juntos Estaba por terminar El milenio Y parecía Que Canal 5 Nunca iba A poder alcanzar El éxito De un anime Como Los Caballeros Del Zodiaco Los niños De los 90 Ya habían crecido Y el anime Poco a poco Pasaba A un segundo plano Siendo de mayor interés Historias románticas Y de aventuras Adolescentes Pero no todo Estaba escrito Canal 5 En el año 1997 Estrenaría El siguiente Pilar Del anime En México Y ese sería Dragon Ball Z Así es Se trataba De Goku Adolescente Con más técnicas Y más poder Dragon Ball Z Se volvió En el siguiente BUN Volvimos a sorprendernos Con los niveles De audiencia Que alcanzaría El anime En México Dragon Ball Z Se convertiría En el mayor éxito De anime En México El opening Sha'alá Hetzalá Tendría Un gran impacto Para la posteridad Por fin Canal 5 Encontraba Su gran éxito En el anime Rompió Récords De audiencia Con Dragon Ball Z Recuerdo Que aunque No era Mi anime Favorito Hubo Episodios Que no me perdía Para nada Y estaba Siempre puntual Para verlos Y comentarlos Al día siguiente En la escuela Dragon Ball Z Llegó a paralizar A México Sobre todo En episodios Como cuando Goku Se convierte O se convertiría En el super Saiyajin Algo nunca Antes visto Paralizar por Completo A México Para ver Dragon Ball Z Incluso Llegaba A quitarle Rating A las novelas Del canal 2 Que por esa época Eran muy fuertes En rating Todo eso Logró Dragon Ball Z Y dominó El mercado Por casi 15 años En las audiencias Nocturnas El cielo Resplandece A mi alrededor Alrededor Volar Estrellos Brillan En las nubes Sin fin Estaba por terminar El milenio Y Canal 5 Daría un último golpe Para posicionarse Como el líder En audiencia Dirigida Principalmente Para el sector Infantil Entonces Fue así Que estrenó Pokémon En 1999 Otra serie Que se convertiría En un gran éxito Por muchos años Incluso Hasta nuestros días El anime Contaba con un personaje Tan emblemático Tierno Y carismático Como Pikachu Los años de éxito Estaban asegurados Para el Canal 5 Por muchos años Hasta aquí Hemos visto La época diamante Del anime En México La mejor época Sin lugar a dudas Porque aquí Vimos los clásicos Que no han pasado De moda Y que a nuestros días Siguen apareciendo Secuelas Secuelas Y más secuelas Debido a sus Grandes historias Y a la nostalgia Que difícilmente Otros animes Han logrado Es hora de pasar A lo que yo llamo La época Z Del anime Empezaba Un nuevo milenio Nuevos proyectos De anime Nuevas historias Etcé Y Canal 5 Continuaba Con su poderío En este terreno Y luego Luego Empezando El milenio Nos trajo Dragon Ball GT La continuación De Dragon Ball Z Y aunque Tuvo un éxito De mediano Abajo Nadie Se perdió Y dejaba De hablar Del mítico Final De Dragon Ball GT Con la muerte Y la memorable Despedida De Goku En esos tiempos Pensábamos Que la historia De Goku Por fin Había llegado A su final Antes de continuar Tenemos que recordar Que en la época Z del anime Que abarca Del año 2000 Al 2010 Se unían Al negocio Del anime Otros participantes Como la televisión De paga Y aunque Esta ya tenía Su auge Desde los años Noventas Su participación Más notoria Fue en la época Z del anime Como yo le llamo Por esos tiempos Conocimos canales Como Locomotion Cartoon Network Animax Que sirvieron De gran apoyo Para atraer Muchos animes Que no pasaron En la tele Abierta También Otros canales Mexicanos De televisión Abierta Entrarían A la transmisión Del anime Como Canal 22 Canal 11 Cadena 3 Lo que después Sería Imagen Televisión Canal 40 E incluso El Canal 34 De TV Mexiquense Todos estos canales Entrarían En los terrenos Del anime Ya sea Para estrenar Animes Nunca vistos O retransmitir Animes Que tuvieron Éxito En el pasado Antes de continuar Tenemos Que hacer Una parada Y tenemos Que hablar De cómo Empezó La debacle Del anime En México Lo anterior Sucedió Debido A que Varias generaciones Que crecieron Con Caballeros Del Zodíaco Sailor Moon O Dragon Ball Z Ya eran mayores Habían crecido Sin embargo El éxito Que tuvo El anime Con estas generaciones Inspiró A que llegara Más y más Material De la industria Como el famoso Hentai Y cuenta La leyenda Que debido A que Canal 5 Estaba Acaparando La audiencia A unos niveles Estratosféricos Se impulsó Una campaña En contra Del anime Para que De esta forma Saliera De la televisión Abierta Y así Nivelar Nuevamente El rating Entre los Competidores Esa leyenda Se inspira Mucho En el hecho De que Por el año 2000 Un programa Llamado Hablemos Claro Del Canal 13 Dedicó Varios programas Para analizar El anime Llegando Principalmente A la conclusión De que No era Una buena Influencia Para los niños Y los jóvenes Por el contenido Como el Hentai Animes Como Evangelion Que trataban De temas Relacionados Con la religión Y Pokémon Cuyos nombres De estos personajes Eran A su parecer Satánicos Y en un país Tan religioso Como México Esto no fue Bien visto Este tipo De análisis Tenían Mucho impacto En la sociedad Incluso Se cuenta Que un pastor Mandó A quemar Muchos artículos De Pokémon Y del anime Por considerarlos Satánicos Por la razón Anterior Salieron Algunos Animes De la Programación De la Televisión Abierta Por eso También es Que principalmente La generación Z Perdió Conexión Con Caballeros Del Zodiaco Y Sailor Moon En esos tiempos Estos animes Perdieron Mucho terreno Para las nuevas Generaciones Que ya no Los conocieron Como las generaciones Anteriores Y solo Algunas personas Podían verlos Por TV De paga Pero la TV De paga Tenía Poco alcance En la sociedad Recuerdo Que Sailor Moon Fue muy criticada Por varios medios Porque cuando Se transformaba Serena Se podía Apreciar Un desnudo O desnudo Su cuerpo Y se atenuaba Su silueta Y eso Bajo el ojo De personas Conservadoras No era Buena influencia Los animes Que se proyectarían Posteriormente Tendrían Que tocar Temas No tan Controvertidos Y tener Mucho cuidado Con las formas Incluso Dragon Ball Z También salió Del aire Pero fue Por poco Tiempo Ya que Su éxito Era tan Grande Que era Imposible Tenerlo Fuera del Aire Por mucho Tiempo A pesar De todo El año 2001 Fue un año Muy movido Para el anime En ese tiempo Hubo un anime Que yo recuerdo Con mucho cariño Porque su historia Me atrajo Recuerdo Que llegaba De la escuela Para ver Esa serie Corta Pero que me gustó Mucho Me refiero A las aventuras De St. Tale Historia Que nos cuenta Las aventuras De una ladrona Justiciera Que roba A maleantes Para hacer Justicia Y se enamora De un detective Que está Obsesionado Con atraparla Esa serie Pasaba por Canal 7 Y a la par Canal 5 Emitió Una serie Parecida Que tendría Un relativo Éxito Me refiero A Sakura Car Captor Yo quisiera Que supieras Cuanto extraño Tu presencia Aquí Y no puedo No me atrevo Es que sí Te veo No sé qué decir Mimi y Daniel Guardaron el secreto Se comprometieron Y prometieron Y prometieron Que se amarían Siempre Canal 5 Trajo muchos Estrenos No todos Funcionaron Como Monster Rancher Un anime Que recuerdo Con cariño También Porque se lo ponía A mi hermanito Pequeño Ese mismo año Salía Soits En Canal 5 En el año 2002 Samurai X Hizo una breve Aparición Sin mucho éxito En Canal 5 Pero sin duda Para ese entonces Samurai X Ya era todo Un clásico Aclamado Por el fandom En ese mismo año Canal 5 Traería Un anime Que tendría Un gran impacto Incluso Hasta nuestros días Me refiero A Digimon En esos tiempos Para los pequeños Ver una Especie De animales Robóticos Digi Evolucionando Fue algo Innovador Que encantó A los niños De esa época Música Música El disco que adentro he de llevar Tengo que encontrar el disco que al ver y se verará Son adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón y puede ser mejor Sois Gulliver X hizo su aparición en Canal 5 sin mucho éxito Aún recuerdo que me pareció bastante interesante Parecía una versión alterna de Goku Pero debido al poco éxito quitaron la serie del aire muy rápidamente En esos años en tele de paga La tele de paga nos traería a Inuyasha Y debido a que yo no usaba TV de paga Yo conocí a Inuyasha hasta el año 2008 Cuando compré unos DVDs en un tianguis Y la historia de Inuyasha me atrajo tanto Que se convirtió probablemente en mi tercer anime favorito de la historia En ese año 2002 llegó una serie que generó Una gran revolución en el mundo Su impacto fue muy parecido a Pokémon Me refiero a Yu-Gi-Oh Una historia muy innovadora Que inspiró a muchos otros animes que le siguieron Aquí podíamos ver como los personajes jugaban con cartas Donde salían seres espectaculares como dragones Bestias y muchos seres místicos y mitológicos Fue otro de los grandes merchandising que vio el mundo Ya que las cartas se cotizaban en precios inimaginables Podías ver a fans jugar con cartas por horas y horas La verdad que yo nunca le vi chiste a eso Pero imagino que para un niño de la época Eso era espectacular Aunque no solo atrajo a niños Sino a un público más adulto Y hoy puedes ver a coleccionistas de cartas Buscando cartas legendarias que se cotizan En cantidades estratosféricas Es al invencible Exodia ¡Ah! ¡Imposible! He reunido las 5 cartas especiales Las 5 piezas del rompecabezas Es justo ya que su valor le dé Por el año 2002 Canal 5 nos trajo un remake de los Supercampeones El clásico Supercampeones Road to 2002 Motivado por el Mundial de Fútbol Corea y Japón 2002 Por aquella época yo era un fanático del fútbol Y lo jugaba bastante Así que para mí fue muy disfrutable Y me trae muy buenos recuerdos Las aventuras de Oliver Shuyu Hakusho Llegaría en 2003 por Cartoon Network Bayblade se estrenaría ese mismo año Trayendo un merchandising muy importante En esos años Los niños se enloquecían por un Beyblade Que era un aparato giratorio Los oponentes tiraban de estos aparatos giratorios En una especie de arena Los ponían a chocar entre ellos Para obtener un ganador Una de mis frustraciones de ese tiempo Fue que mi hermanito Quería un Beyblade muy caro Y que se salía de mi presupuesto Y no se lo pude regalar el Día de Reyes Aunque sí le pude regalar otros que quería Afortunadamente Pero esa frustración vivió en mí por muchos años El mismo año llegarían Los Metabots Personajes estilo Mega Man Que también serían muy cotizados Llegábamos al año 2004 Y hacía su aparición en Canal 5 Shaman King Una serie con relativo éxito Con música muy disfrutable Con la hermosa voz en latino De Gabriela Vega Este anime nos cuenta la historia Interesante de shamanes legendarios Aquí es el lugar a donde pertenezco El gran combate está a punto de empezar Si quieres ganar Tendrás que crear la peonza más cañera Apúntate al reto En el 2005 Helsing llega por tele de paga Por el canal Animax Una serie de vampiros Que en su momento fue Pionera en su género Este anime contaba la historia De un vampiro llamado Alucar O Drácula al revés Helsing es una organización secreta Que lucha contra los vampiros Teniendo como aliado a Alucar La serie posteriormente Fue transmitida por Canal 22 En el año 2009 Lo que sería la incursión De Canal 22 En la industria del anime Por esos años El canal Animax De televisión de paga Fue impulsor del anime Ya que proyectos de anime Que por su temática Era complicado Que los proyectaran En televisión abierta Animax Los proyectó Para que así Los pudiéramos Disfrutar En 2005 También pudimos ver Por el canal Animax A Full Metal Alchemix Y así Muchos pudieron disfrutar De las aventuras De los hermanos Elric Este anime Nos cuenta Una increíble historia De hermanos alquimistas Que buscaron Revivir a su mamá Tenemos que hacer Otra parada En el tiempo A partir del 2005 Las televisoras Empezarían Una debacle En sus audiencias Ya que el incremento De usuarios En internet Como estamos viendo En la gráfica Que les presento Este incremento En el internet Creció tanto Que hizo que las audiencias Se vieran Más interesados En navegar Por la red Pero hubo Un acontecimiento Que sería El primer gran golpe Para la tele abierta Me refiero A YouTube En el año 2005 Se sube El primer video A esta plataforma Y progresivamente Los usuarios Irían subiendo Material A YouTube Y el público Encontraría En estos videos Otra fuente De entretenimiento Ese material Poco a poco Atraería No solo A la generación Z Sino a público De todas las edades Sin duda Esto fue Un gran impacto Para la tele convencional Adicional A lo mencionado La tele abierta Tenía como competencia A la TV privada O de paga Y también tenía La problemática De los detractores Del anime Por lo cual No se podía dar El lujo De estrenar Cualquier anime Porque podrían Presentar ataques O censura Por la temática O las escenas Pero eso No era todo El aumento De usuarios De internet Motivó A que naciera Y aumentara El mercado De las plataformas De streaming Y en 2006 Crunchyroll Se empezaba A instalar Como la principal Plataforma De streaming En lo que se refiere A la emisión De anime La tele abierta Se veía cada vez Más vulnerable Pero aún faltaba Otro golpe fatal Para esta industria Y ese golpe Fue la aparición De Netflix Servicio de streaming Bajo demanda Netflix Cada vez tendría Más y más Suscriptores Y también Empezaría A proyectar Anime En su programación O en sus opciones A todo lo anterior También se sumarían Una infinidad De páginas De internet Que empezarían A ofertar Anime Como verán Todo estaba Por cambiar Para la tele Abierta Y para el anime En México Pero continuemos Con esta historia Entonces los piratas De todo el mundo Zarparon hacia el océano De la gran línea En busca de One Piece El tesoro que es realidad Cazador X O como lo conocemos Principalmente A Hunter Es Hunter También llegó En ese año 2005 Por el canal Animax Gans Fue otro anime Que llegó En el mismo año También por Animax Y de igual forma Gans Tenía Una temática No tan comercial Y un poco Controvertida Acerca de robots En 2006 Llegaba A canal 5 One Piece La historia De un pirata Que quería ser El mejor pirata Del mundo En México Por televisión Abierta No tuvo mucho éxito Sin embargo Sabemos que One Piece Es uno de los Animes Con mayor éxito Global Solo después De las franquicias De Dragon Ball En el año 2007 Canal 22 Rompe paradigmas Y proyecta Evangelion Un anime Muy controvertido Que hubiese sido Imposible Estrenar Antes Debido a su Temática Religiosa En un México Demasiado Conservador Y dominado Por la iglesia Hubiese ardido Troya Si se hubiese Estrenado Antes Y ese mismo año Llegó lo que sería El siguiente Pilar Del anime En México Naruto Llega a México En 2007 Por Cartoon Network Y Canal 5 Tendría Otro gran Acierto Al traer Al ninja Rubio A la tele Abierta En Canal 5 En el lejano Año 2008 Sin duda Las aventuras De este ninja Carismático Sería El siguiente Pilar Del anime El anime Que estaba A la baja En ese tiempo Fue nuevamente Impulsado Por Naruto Que sin duda Marcó A la generación Z Como lo hizo Caballeros Del Zodiaco Y Dragon Ball Con los Millennials Por ese mismo año Canal 7 Hace un intento Por recobrar Viejas glorias Al traer A la tele Abierta A la saga De Hades De los Caballeros Del Zodiaco Pero ya no contó Con el increíble Éxito Del pasado Caballeros Del Zodiaco Había perdido Un terreno Irremediablemente Muy grande Durante esta década Debido A la censura Es increíble Que puede Invocar En ese estado Para cerrar Con esta década Llegarían Dos animes Muy importantes Como Bleach En el 2008 Y la increíble Historia De Death Note Ambos Llegaban Por tele De paga Por el canal Animax Sin duda Esta década Acababa Con dos Animes Legendarios Por lo que Podemos decir Que la época Z Del anime También hizo Llegar Al fandom Animes Nada despreciables Y legendarios Casi Acercándose A la era Diamante Del anime Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos con La era Alfa Del anime Y esa época La considero Del año 2010 A la fecha Esta época Su principal Característica Es que la tele Abierta Perdió Mucha fuerza Y perdió Gran terreno Ante el internet Y los servicios De streaming Prácticamente Significó El final De la tele Abierta Que durante Los últimos Años Se ha Sostenido Como ha Podido Otra Característica De esta Época Es que Las series De anime Ya las Podías ver Al mismo Tiempo Que se Estrenaban En Japón Y ya No era Necesario Esperar A que Pasaran Varios Años Y Llegaran A la tele Abierta En México Por destacar Algunos Animes Que tuvieron Gran Impacto Durante Esta Época Podemos Mencionar A Saw O Saw Art Online En 2012 El ataque De los Titanes Apareció En el 2013 El ataque De los Titanes Fue Un anime Muy Creativo Y Que Se Ha Convertido En Un Culto Para Las Nuevas Generaciones Pudimos Ver a los Siete Pecados Capitales En 2014 One Punch Man En el Año 2015 Overlord En 2015 My Hero Academia En 2016 Y En 2019 Llegaría Lo Que Yo Llamo El Último Pilar Del Anime Hasta La Fecha Me Refiero A Demon Sledgers O Kimetsu No Yaiba Sin duda Las Aventuras De Tanjiro Nezuko Zenitsu Y Nosuke Enfrentando A Impresionantes Demonios Junto A Los Pilares Ha Marcado Otra Nueva Época En El Merchandising Del Anime Su Película De El Tren Infinito En Su Momento Fue La Película Más Taquillera De Japón Sus Últimos Arcos Como El Distrito Rojo Han Dejado A La Audiencia Fascinada Por Su Increíble Animación Por Lo Que Se Auguran Muchos Años De Éxito Para Terminar Este Vídeo Y Este Hermoso Recorrido Tenemos Que Hablar De Otra De Las Características De Esta Época Alfa Del Anime Y Esa Es Que Debido A Que Tal Vez El Anime Si Bien Ha Traído Historias Interesantes En Esta Época Tal Vez Esas Historias No Han Ten El Impacto Como Los Animes De La Época Diamante Y Hemos Visto Proyectos Renovados De Esos Animes Legendarios Como Saint Seiya Omega En El Año 2012 Sailor Moon Crystal En 2014 Dragon Ball Super En 2015 Saint Seiya Soul Out Gold En 2015 Entre Otros Clásicos Por Lo Anterior Entenderás Por Que Los Años Noventas Fue La Época Diamante Del Anime Armaduras Que simbolizan Las Estrellas Y Que En Cada Batalla Hacen Estallar Una Energía Oculta En Su Interior Llamada Cosmos Ellos Son Los Guerreros Que Luchan Para Proteger El Amor Y La Paz Que Otra Característica De Esta Época Es Que Con Todo El Impulso Que Actualmente Tiene Esta Industria Ahora Podemos Ver Estrenos De Películas En Las Salas De Cine Con Buena Aceptación Como Por Ejemplo La Proyección De La Leyenda Del Santuario De Saint Seiya En 2014 Incluso En El 2023 Está Por Proyectarse Su Live Action De Saint Seiya También Pudimos Ver La Resurrección De Freezer En El 2015 Y El Tren Infinito En El 2020 Cada Vez Más Se Suman Películas De Anime Para Ser Proyectadas En Las Salas De Cine Algunas Con Buen Éxito En Taquilla Que Difícilmente Veríamos En Otros Tiempos Como La Reciente Película De Broly O Dragon Ball Super Super Hero Para Terminar Este Grandioso Recorrido Tenemos Que Analizar Que En Los Últimos Años En La Tele Abierta El Canal 7 Ha Apostado Por El Anime Para Seguir Manteniendo Un Público Fiel Y Seguir Subsistiendo En El Mercado Prácticamente Acaparando La Emisión De Todos Los Animes Clásicos Como Saint Seiya Sailor Moon Dragon Ball Z One Ball Los Super Campeones Y Recientemente Publicó Que Traerá También A La Tele Abierta El Remake De Las Aventuras De Fly Anime Que Ahora Si Se Animó Por Completo Por Otra Parte Parece Que Canal 5 Solo Se Quedará Con Naruto Yu-Gi-Oh Y Con Otros Animes Más Contemporáneos Y Hasta Aquí Llega Mi Documental Del Anime En México Espero Que Te Haya Gustado Y Haya Recordado Muchas Historias Como Lo Hice Yo Tal Vez Me Faltó Algún Anime Sin Embargo Creo Que Puse Las Historias Más Representativas Y Que Le Gustaron Al Público Mexicano En Los Comentarios Puedes Indicarme Si Crees Que Faltó Algún Anime Tal Vez Se Me Olvidó Alguno Y Si Se Me Olvidó Alguno Tal Vez Luego Lo Recordaré Con Un Video En Youtube Espero Que Te Haya Gustado Este Viaje Donde Prácticamente Llevamos 70 Años De Historia Del Anime En México No Sabemos Que Historias Vendrán En El Futuro No Se Si Serán Muy Buenas Y Tampoco Sabemos El Destino O El Futuro De La Tele Abierta Aunque Creo Que Todavía Hay Mucha Gente Que No Tiene Acceso A Internet Aunque No Lo Creamos Hay Gente Muy Marginada En El Mundo Y En Nuestro País Y Todavía Creo Que La Tele Abierta Durará Por Muchos Años Espero Que Te